Al crimen de Tarata. ¿Y dónde estaba usted el 16 de julio del año 1992? He hecho esta pregunta acá a mi equipo de trabajo y muchos no habían nacido. La verdad es que la mayoría, o creo que nadie, había nacido. Y claro, yo recién me di cuenta de que ha pasado el tiempo. Para mí esto fue ayer. Pero yo entiendo que para muchos peruanos esto puede ser un pasado remoto porque muchos no habían nacido. A otros les han contado, otros han visto estas escenas. Algunos no han querido ver estas escenas, esa es la verdad. Yo no quiero malograrle el fin de semana a nadie. Pero esto ha ocurrido cerca de donde estamos nosotros. Esto ha ocurrido en la famosa calle Tarata de Miraflores. Fue el día 16 de julio del año 1992. Yo estaba cenando con un grupo de colegas periodistas a pocas cuadras de ahí. Sentimos una terrible explosión. Nos metimos a los automóviles y algunos nos fuimos hacia donde se sentía que había explotado esta cosa. Parecía posible una bomba atómica o una cosa. Llegábamos hasta el cruce de Benavides con Larco. Yo de ahí me puse a correr. Los carros llegaban hasta ahí. Te bloqueaba la policía. Pero de ahí me puse a correr hacia donde yo pensaba que se había producido la explosión. Y los vidrios del hotel, me parece que era el hotel de las Américas, si no me equivoco, que quedaba ahí en la esquina, todavía te caían encima. Los vidrios de las ventanas que se estaban cayendo te iban cayendo encima, ¿no? Y en algunos casos había personas heridas. A mí no me pasó nada porque yo iba corriendo. El instinto del periodista te hace correr un poco inconscientemente hacia el lugar donde crees que se ha producido la cosa. Y llegué efectivamente a Taranta y he visto salir cadáveres, he visto salir muchos heridos, he visto mucha gente desesperada. Y llegó el alcalde de Miraflores, que en ese momento era el doctor Andrade y así un montón de personas más. Han transcurrido, señoras y señores, tantos años. Esto fue el 16 de julio del año 1992. Hoy es el 16 de julio del año 2021 y han transcurrido nada menos que 29 años. Y me honro en presentarles y le agradezco vivamente su presencia en el programa al general Marco Mierciro. ¿Cómo está usted, general? Muy bien, señor. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde estaba usted en el momento en el que se produce la explosión de Taranta, señor? En el mes de julio del año 92 pertenecía a Algein, un grupo especializado en realizar actividades de inteligencia. Ahí había que marcar una diferencia porque la dirección contra el terrorismo era... había una división que se ocupaba del día a día de lo que pasaba en Lima y ellos son los que han intervenido. La diferencia con el grupo especial de inteligencia era que nosotros veíamos al sospechoso, pero no lo deteníamos. Correcto. Si no hacíamos el... Hacían el seguimiento, a ver a dónde iban, quién caía, etcétera. Así cae pues a Lima. Pero la reflexión... Entre otros. La reflexión del atentado de Taranta es que cuando ellos comienzan a traccionar en el año 80, aplican lo que llaman la defensiva. Exactamente. Es decir, dan un golpe y se esconden. Sí. Luego pasan a la... equilibrio estratégico... El equilibrio estratégico. ...que es donde ellos estaban pregonando que se encontraban. Ajá. Pero ya estaban en el año 92 preparándose para pasar a la tercera fase que es la ofensiva estratégica. O sea, digamos que lo de Taranta en la táctica de Sendero era el equilibrio estratégico. Más que el equilibrio estratégico era demostrar que como ya estaban en el equilibrio, podían pasar a la fase de la ofensiva estratégica. A la ofensiva estratégica. Y es por eso que cuando se detiene a Yovanka Pardavé, es sucedido por la doctora Marta Huatay. Correctamente. Doctora en Reconía. Correctamente. Y la diferencia era que Yovanka Pardavé decía para cometer un atentado hay que ver el objetivo político. Entonces tenían cierto remedio. Habían matices ahí. Pensaban. Claro. Pero Marta Huatay tenía la característica. No. Todo acto que favorezca la revolución se hace. Claro. Sin medir ninguna consecuencia. Y es por eso que se produce también en el mes de febrero el asesinato de la dirigente vecinal María Elena Moyano en el día de El Salvador. Así es. Exactamente. Y a pesar de que Sendero comienza el año 80 y ya habían hechos como el incendio en el año 80 de la municipalidad de San Martín de Porras. Por supuesto. La colgada de perros en lo... Exactamente. El asesinato de alcaldes y autoridades en Lima pero las personas, la ciudadanía en común trataba de no ocuparse de este tema. No queríamos ver. ¿Por qué? Hay una cosa que se dijo. Recién con Tarata en Lima se produjo la conciencia de esto. Buen dito. Lo que acabo de decir es general. Es verdad. Mucho tiempo había habido atentados en Lima pero no en zonas digamos céntricas de Lima. En zonas que antes se llamaban periféricas. Entonces una especie de cosa un poco clasista que incluye a los medios de comunicación eso como que lo ponía como un acontecimiento menor habiéndose producido la muerte de Mariana Moyano por ejemplo y otro tipo de cosas. Ahora, algunos dicen que el atentado de Tarata es por error o sea que eso no estaba destinado que ese coche bomba no estaba destinado a Tarata sino a otro lugar. Igual iba a causar víctimas pero digamos que no era así. Y otros dicen también que en realidad no estaban en la etapa de equilibrio estratégico sino que ese era un recurso un poco desesperado porque habían sido ya arrinconados en la sierra. ¿Es correcto esto? Han habido muchas situaciones en donde Sendero Luminoso a través de ese pensamiento Gonzalo del asesino terrorista Aymar Guzmán disfrazaban su situación real para aparentar que tienen fuerza, tienen poder y esas manifestaciones de violencia la que debe intimidar. Por eso se llama terrorismo, porque tratan de captar a sus seguidores y a aquellos que no quieran. El terror pues, demostrando que el Estado no responde. Así es. O sea, ellos reemplazan al Estado en la mecánica del poder, del terror de las armas. Claro. Y eso es un grave problema porque estamos en una situación, una coyuntura política actual en donde seguidores de ese pensamiento Gonzalo como es el Movaref pueden llegar otra vez a alcanzar poder en este país. Bueno, perdón, disculpe. El balance de Tarata son 25 fallecidos, 155 vecinos heridos y se calcula que por lo menos hasta 300 viviendas se fueron afectadas de una forma u otra por el atentado. Claro, en algunos casos eran viviendas que se rompían, etc. O sea que esto fue una cosa tremenda y ahí sí los limeños como que dicen Dios mío, están acá. Ya los tenemos en la sala de la casa. Están en el dormitorio de la casa, ¿no? Efectivamente. Y Miraflores era pues el centro empresarial, el centro comercial. Por eso es que dice que fue un error porque ellos querían atentar contra el banco que se encontraba en la misma avenida Largo pero al ver a fuerzas de seguridad, policías dan la vuelta y embran al Giron Tarata. Exactamente. Pero la intención, la carga de explotación... No, la carga era tremenda, era tremenda. Era tremenda. Sí, era tremenda. Y que reviente a dos cuadras no le puede, como argumentaban los abogados, me parece una argumentación ridícula. No, ¿por qué? Decía, no son culpables porque no estuvo planificado para eso. ¿Esta data el principio del fin de Adimael? Yo considero que no. El principio del fin de Adimael se da ya en 1 de junio del año 90 cuando comenzamos a darnos cuenta en la DIRCOTE de que si seguimos por este camino de la inteligencia operativa policial vamos a llegar a los altos mandos. Ok. Y es por eso que ya comienza a darse prioridad a la labor de inteligencia a tal punto que para el año 92 de lo que era una sola división el Grupo Especial de Inteligencia se convierte en 5 divisiones de inteligencia. Hay un cambio en el Estado peruano en cuanto a la política a seguir en materia de inteligencia a fines de los 80 a inicio de los 90 diría usted o no. Porque se ha hablado mucho de esto se ha dicho que de alguna manera se perfecciona la inteligencia. Sí. O se le da a la inteligencia la importancia que tiene la inteligencia porque no se le daba tanta. Bueno, ahí se le dio mucha importancia ya hubo algunos antecedentes pero habían dos formas de actuar. ¿No? El detener para investigar. Detener para investigar significaba que se producía un atentado terrorista iba a la policía capturaba a los sospechosos y a partir de esa intervención policial comenzaba la investigación. Muchas veces no se sabía ni quién era el intervenido pero eso dio resultado. porque cuando comienza el accionar terrorista en el año 80 la dirección contra el terrorismo todavía no se había creado funcionaba a través de la dirección de seguridad pero ya los detectives comenzaron a darse cuenta que esto era toda una organización y había un hilo conductor. Entonces hemos tenido muchísimos maestros dentro de ellos está el señor coronel Javier Palacios Ortiz que era el que movía todos los grupos deltas y ellos eran los operativos y la otra metodología es el investigar para detener y ese investigar era aplicar toda la observación vigilancia y seguimiento la inteligencia inclusive no detener a mucha gente sino seguirla dejarla en libertad para poderla seguir de alguna manera sin detenerla pero incluso no se detenía a pesar de haber estado vigilando o sea era una persona vigilada pero no se le intervenía porque pareciera dentro del esquema que se iba montando en la sala de operaciones que pertenecía a otro grupo claro y ahí había que tener el ojo del detective el olfato y poder dejar a alguien para poder seguir y eso pasó con Sotil por ejemplo claro que era nosotros le decíamos Sotil porque persona que contactaba con Sotil se convertía en sopechoso era el que repartía la pelota claro exactamente oiga usted emplea una palabra clave en todo investigador que es el olfato se nace con olfato o el olfato se crea por la experiencia mire usted en el grupo especial de inteligencia habían diferentes departamentos y dentro de ellos estaban los operativos policiales que eran los que hacían la observación la vigilancia el seguimiento el trabajo de calle pero había otros que tenían otro tipo de habilidad que era el analista y los analistas recibían las informaciones de los que trabajaban en la calle y iban organizando ya los cuadros de cómo se contacta qué inmuebles ocupa qué vehículos se utilizan con quiénes tienen más contacto quién es el que está arriba quién es el que está abajo y eso se da a través del análisis y la experiencia y quiero resaltar que el grupo especial de inteligencia en todos sus casos ha recurrido siempre al archivo de la DIRCOTE porque el archivo de la DIRCOTE en el área de inteligencia de la dirección contra el terrorismo era donde se acumulaban todos los atestados formulados por los diferentes grupos DELTA entonces uno veía un sospechoso cuando consultábamos en inteligencia veíamos que era una persona que había sido detenido en el año 81 82 el 87 pero que había sido puesto en libertad porque era una detención menor o porque la justicia no se atrevía porque ahí tenemos un problema judicial durante toda esa época hemos tenido el problema judicial mucha gente dice los jueces no deberían estar enmascarados evidentemente no deberían estar enmascarados pero tampoco deberían matarlos y tampoco deberían tener miedo de juzgar a alguien porque esa persona iba a dar la orden para liquidarlos esa es la verdad mire usted el año 87 se produce el asesinato de Rodrigo Franco un dirigente aprista este dirigente aprista tenía su domicilio o estaba viviendo entre ñaña y la universidad de acuerdo unión la universidad unión adventista pero en ese desvío cuál era la primera instalación que había era el sindicato de la empresa papelera aclas papelera la famosa fábrica de papel papelera aclas estaba en la cera del frente de la carretera central pues bien cuando los grupos deltas están investigando a mi división que era la división de investigaciones especiales nos dicen vayan y entrevisten a todos los vecinos no íbamos a buscar sospechosos sino a buscar información y ahí se obtiene un dato señor vayan ustedes al sindicato de trabajadores que a lo mejor ahí porque ese sindicato es terrorista y cuando van la gente de la DIE de la DIRCOTE encuentra unos huecos cuadraditos acá pueden haber escondido las armas y estábamos en esas indagaciones cuando los grupos deltas capturan a los autores de ese homicidio y dentro de esos capturados había una menor de edad Tania Pinedo Suaznavar que por ser menor de edad a los pocos meses sale en libertad estamos hablando del año 87 mire usted del año 88 esta chica ya era mayor de edad aparece en Bolivia y mata al agregado naval de Perú en Bolivia el señor Vega Yona y mire usted después fue detenida y todo pero ¿cuál es el correlato de esta historia? estamos hablando del año 2015 del 87 nos saltamos al 2015 y que es lo que pasa que el terreno que ocupaba el sindicato de papelera va a pasar a propiedad de Tania Tineo Suaznavar ¿por qué? porque el secretario general de ese sindicato era el papá de Tania ¿y por qué Tania estaba metida en todo esto? porque uno de sus hermanos muere en la revuelta de Frontón Lurigancho Santa Barbara con esto quería demostrarle que pese a que fueron capturados ellos siguen en actividad y siguen tratando de explotar las normas legales de nuestro país para su propio beneficio para su defensa hay un tema que tiene que ver con la compartimentalización o sea es difícil obtener información de una célula porque muchas veces los integrantes de la célula no saben quién es el jefe o quién está por debajo entonces capturar una célula de repente hemos capturado una célula tal pero no sirve de gran cosa porque no tienen la información ¿cuándo se dan ustedes cuenta de eso? siempre ha habido una limitante ¿no? pero por ejemplo uno de los méritos que tiene Alberto Fuyamori es haber modificado la legislación usted mencionaba de que no se debe juzgar y con toda razón con el rostro cubierto pero si iban con el rostro cubierto lo mandaban pero vea usted ahí no queda la cosa porque también otro de los elementos de control social que existe es el Instituto Nacional Penitenciario entonces para cumplir la condena tienen que demostrar que en algo se han rehabilitado pero imagínese usted al psicólogo o al sociólogo que entra a una sala a entrevistar a un detenido por terrorismo que tiene que dar un informe y el terrorista el interno por terrorismo le dice doctor doctora que lindas son sus hijitas usted vive en tal barrio vestido en el colegio tal van a clases a tal hora entonces eso es un amedrentamiento a tal punto que quien sentencia a Osmán Morote después fue asesinado también efectivamente entonces fiscales y la cosa de los hijos es tremenda porque con los hijos no se juega si que usted lo amenazan por sus hijos que hace yo he prestado servicios en zona de emergencia en el año 84 85 y 86 estuve en la subzona de seguridad número 7 y hubo un curso de capitanes que va a hacer su visita de instrucción a esta zona y cuando están en pleno recorrido sufren una emboscada de sendero luminoso matan a dos efectivos de la jefatura provincial de de Tingo María y matan a dos fiscales entonces el asesinato de fiscales el asesinato de magistrados de autoridades locales alcaldes era normal yo recuerdo porque tenían que reemplazar esas autoridades del llamado viejo estado burgués porque era un poco en las zonas en las que el estado había desaparecido sendero era la autoridad eso yo lo he visto y le cuento en un viaje que tuve que hacer de Tingo María a Ucayal en una camioneta yo iba con mi cámara de fotos y mi grabadora y de pronto dando una curva en la pista veo un cadáver entonces yo le digo a la camioneta para que voy a tomar la foto no me dice no paro para que voy a tomar la foto oiga me dice usted cree que no nos están chequeando usted toma la foto y se va a Lima pero que se queda acá soy yo porque yo hago esta ruta constantemente entonces no me dejó tomé la foto igual de la ventanilla en carro no lo voy a negar periodista como periodista tenía que hacerlo pero quien se quedaba era él y luego cerca de Ucayacu he estado yo en una reunión con gente que estaba cultivando que quería reemplazar la coca por el café se acuerdan y yo he visto los volantes que repartían senderos en esa época eran volantes muy claros diciendo la cuota que se le debe pedir a las avionetas es de tanto el área de coca le va a ser tanto o sea cuando ahora hablan de narcoterrorismo para mí es una cosa que no es novedad porque eso siempre ha existido por lo menos en las zonas jocaleas o sea Sendero y otros han vivido siempre de la coca de los cupos era el estado cobrando impuestos a los narcos precisamente los años que presté servicios en la zona de emergencia Ucayacu fue la primera base contraterrorista que puso las fuerzas armadas y ahí es donde trabajé como destacado en el área de inteligencia ¿de qué año me está hablando usted señor? año 84 ¿por qué? porque en 83 nos hemos cruzado por ahí creo porque en el año 83 Feliciano tenía su mujer que había sido capturada e internada en el CRAS centro de rehabilitación o cárcel de Cerro Pasco y Feliciano que pertenecía al Comité Regional Centro Junín ataca la cárcel y rescata a su mujer y como hay ese escándalo de asalto a la cárcel de Pasco y todo lo demás comienza ahí fuerza del orden entonces él cruza Carpich y se va a la zona de Cuchara pero en la zona de Cuchara Aucayaco específicamente quien había desarrollado el trabajo político era un médico de la San Marcos Hernán Isair Maguina y su mujer que era enfermera hacía el trabajo político también a través de los clubes de madres entonces ellos son los que ya ellos radicaban en Aucayaco fueron prestaban servicio en Aucayaco Hernán Isair Maguina en Aucayaco era conocido como camarada Santiago y formaba parte de las huestes armadas usted ha conocido un padre canadiense o americano en Aucayaco que tenía unos altoparlantes gigantes que escuchaba música a todo volumen yo me acuerdo yo iba un poco después y este hombre escuchaba música a todo volumen cuando yo he estado ahí en Aucayaco estaba casi desierto estaba desierto yo llegué un día después o la tarde yo me fui a la tarde el sendero acababa de quemar la municipalidad yo me fui en la tarde y entonces me dijeron hay un cura acá que puede dar datos toqué la puerta y el cura no escuchaba por la música usted me está hablando del año 83 porque cuando yo llego ya habían matado al alcalde puede ser y dos veces habían asaltado a la comisaría de de Aucayaco y eso fue en el año 83 bueno todo esto seguramente algunas personas que están escuchando les puede parecer de piedra pero para los que hemos tenido oportunidad de vivir esto ya con cierta edad son acontecimientos pues inolvidables ¿no? y la la pregunta que uno le hace siempre al general me voy a decir es lo hizo antes del programa el general me estaba contando su trayectoria de Boy Scout que yo francamente no conocía entonces yo le preguntaba que por qué ingresó a los Boy Scout y él me cuenta que él siendo Boy Scout trabajaba en rehabilitación de chicos abandonados y cosas así y le pregunté ¿y a usted de dónde le sale la vocación de servicio? ¿es algo propiamente japonés de formación japonesa ¿es algo familiar? y se lo pregunto a un público para que la gente se entere un poquito bueno es una situación en donde había que tener una razón de vida ¿no? y como uno es mi gran hijo descendiente de inmigrantes yo soy nieto de japoneses había una identificación con lo que era Perú y es por eso que a través de los Scouts y ese servicio que se presta se va inculcando que no nace para servir no merece vivir ¿no? ajá entonces ya como Robert daba recreación en el hogar de menores de Chucuito hogar de menores de Chucuito nada menos ¿qué edad tenía usted ahí? 16 años a los 16 años en vacaciones de quinto de secundaria los llevo de campamento a la playa Punta Hermosa por 45 días tres grupos 15, 15, 15 ¿dónde se alojaban? ¿dónde se alojaban? el ministerio de justicia tenía una casa en ¿en la playa? en la playa ok bueno en las afueras pero era una casa del ministerio de justicia entonces el último día hacíamos una larga caminata en donde tenían que recoger todo aquello que se podía quemar y después de cuatro horas de caminata hacíamos la ceremonia de la fogata en esta ceremonia de la fogata cada uno de los muchachos cogía lo que había recogido y daba un testimonio sobre qué es lo que tiene de negativo y cuál es su compromiso para hacer un muchacho mejor y al escuchar todas estas historias eran menores en abandono moral y material yo decía tengo que escoger una profesión que pueda servir para proteger al menor dije voy a ser policía y como leoncio praíno que soy tres años usando un informe la perra callado en esta época frío humedad fuerte entonces como usaba un uniforme no voy a usar un uniforme voy a ser detective pero con el paso de los años todos nos convertimos en policía nacional de Perú y a usar un uniforme obligado pero qué me pasó que estando en los años ochenta como instructor de artes marciales defensa personal policial ¿qué cinturón tiene usted? soy cinturón negro en judo negro en judo instructor en taijo y estoy dando mis clases en la escuela Aramburú cinco cincuenta y veo que uno uno detectivo se están llevando al laboratorio de criminalística que funcionaba en el sexto piso a un sujeto y cuando lo veo reconozco que es el mismo muchacho que me acompañó los cuarenta y cinco días en Punta Hermosa en Punta Hermosa en los campamentos ¿y quién era este sujeto? era un delincuente conocido como el loco Perochena célebre personaje de los años ochenta sobre el que se ha escrito muchísimo ha habido crónicas el diario de la república en la época de Thorntex sacó toda una serie sobre Perochena sí porque decía que era la banda que se dedicaba a robar a los políticos entonces hasta lo comparaban con un Robin Hood y la prensa comete muchas veces ese error que ensalzan las figuras negativas pero eso para quien está inmerso en una vida negativa es un incentivo es un incentivo lo que pasa es que hay mucho público que le encanta eso o sea usted se acordará o le habrán contado porque es más joven que yo la época de Tatán y Última Hora Última Hora que era el diario vamos a llamarlo así popular de la época eso convirtió a Tatán prácticamente en un héroe bueno Tatán era un personaje Tatán y tirófilo Tatán era además un personaje bueno entonces ahí ya policía actividad paso al retiro he sido integrante de la comisión de seguridad ciudadana como regidor metropolitano metropolitano en el congreso hasta que fui disuelto inconstitucionalmente inconstitucionalmente yo lo llamé golpe el mismo día pero estoy empeñado ahora en una ONG que se llama Aruki para dar protección a menores de edad Aruki que significa señor caminar avanzar ajá entonces es para que se proyecte aquellos menores está volviendo usted a su está volviendo usted a Punta Hermosa a Generala a su Punta Hermosa mental efectivamente está volviendo su juventud bueno usted es joven ¿qué edad tiene usted ahora? 68 años cumplido muchacho yo soy un poquito mayor un poco mayor bueno depende de quien me enreviste exactamente exactamente oiga esto ¿cómo ve el 28 de julio? ¿cómo ve el cambio de mando? ¿cómo ve la ya casi segura programación del señor Castillo como presidente? esto es una cosa que yo creo que no cabe ninguna duda me parece a mí habría que tener una bola de cristal para poder tener algo sobre qué cosa es lo que se viene lo que podemos comprobar por los antecedentes y esto es una especulación personal de que cuando he prestado servicios en Cajamarca he prestado servicios en Cutervo había mucha pobreza pero luego por los años 2008 2009 veía que Cajamarca era una una región pujante principalmente por la minería y que había casi empleo pleno hasta que entran gobernadores de la izquierda y han convertido pulverizan el canon oiga a la región Cajamarca le han convertido en una de las regiones la segunda más pobre del país ahí hay una responsabilidad local viendo los antecedentes de lo que ha pasado en la región Junín presumo que al tener poder ese poder lo van a utilizar para hacer los grandes negociados a lo que ha estado acostumbrado el dueño del partido Vladimir Serrón y por lo cual se encuentra condenado por la justicia peruana bueno general tengo aquí una pausa pero vamos a tener lo ruego que se quede tiene usted unos minutos más un par de minutos más por favor si es tan amable estoy con autorización de mi esposa así que no hay un minuto ya señora por favor le agradezco en el alma yo vivo de esto señora le agradezco mucho esto vamos a tener una nota con la señora Esperanza de los comités de autodefensa que nos va a contar también algunas experiencias y luego vamos a continuar también le vamos a pedir sus comentarios sobre lo que nos dice esta señora esta señora los comités de autodefensa que han sido primero muy confundidos por ejemplo se ha dicho las rondas campesinas han eso no las rondas campesinas es una cosa y el comité de autodefensa es otra cosa el comité de autodefensa ha hecho una guerra perdón una guerra antiterrorista en muchas partes del país en varias partes del país yo he tenido trato con ellos en algunos casos han cumplido prácticamente funciones estatales porque el estado había huido etcétera por una serie de razones yo he estado en la selva central bajo el amparo de los comités de autodefensa oiga la primera vez que fui allá tuve que pasar por la oficina de un comité de autodefensa para que me dicen una autorización para poder circular creo que la guardo ahí todavía con su sello comité de autodefensa entonces esto me parece que es muy importante porque estos son los civiles que han entregado su vida y que creo que no los hemos tratado muy bien me da la impresión no sé qué opinión de usted de que los peruanos esto que nos hemos beneficiado finalmente de sus sacrificios no hemos sido muy gratos con ellos que no ha habido las reparaciones las compensaciones y todo lo demás y los hemos maltratado y algunos fueron sometidos a la justicia oiga usted conocerá varios casos ¿no? conocerá varios casos me imagino vamos a hacer la pausa vamos a hacer la pausa regresamos con la señora Esperanza y con el general Miguel Cielo ya volvemos